Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo. En las informaciones que dominan nuestra actualidad, Haití ha vivido su cuarto día desde el endurecimiento de la operación País Bloqueado, iniciada por los opositores del poder que quieren a toda costa obtener la cabeza de Jouvenel Moïse. En muchos lugares del área metropolitana de Puerto Príncipe, como Delmas, Juvenal, Canapé Verde, Marticin y Centro Ciudad, todas las actividades siguen paralizadas, incluido el tráfico, el comercio, sin mencionar las escuelas. Se han registrado numerosos ataques con armas de fuego automáticas, particularmente en Delmas, en Canapé Verde y Juvenal, donde los activistas políticos afirman defender los bloqueos almacenados en las vías públicas. En la comunidad de Delmas, los agentes del orden utilizaron gases lacrimógenos y disparos el miércoles por la noche para desbloquear las arterias. Esta mañana, nuevamente fueron bloqueados por los manifestantes. Los residentes del área metropolitana de Puerto Príncipe expresaron sus preocupaciones después de las numerosas detonaciones que marcaron la noche del 30 al 31 de octubre. Según ellos, la resolución de la crisis no es para mañana. Los ciudadanos de la capital denuncian la precaria situación que enfrentan por la operación país bloqueado y abogan por un cambio profundo en la realidad sociopolítica y económica del país. Estos residentes, que dicen estar hartos de esta situación, que ha estado en Haití durante aproximadamente dos meses, están pidiendo una solución a la crisis en poco tiempo. Varios líderes políticos han establecido una nueva estructura llamada Maché Contré con el fin de contribuir a la resolución de la crisis. El secretario general de los sociodemócratas haitianos, Guzmó Pradel, hizo el anuncio. Esta entidad se encarga de recopilar y sintetizar todas las propuestas realizadas para sacar al país del atolladero. Guzmó Pradel fue el invitado de Pacific Maté. Además, el ingeniero Pradel indicó que es por primera vez en la historia nacional que el país enfrenta una crisis de esta escala. Todos los sectores exigen la salida del jefe de Estado en todo el territorio nacional, dijo Pradel, quien invita al jefe de Estado a tomar la dimensión de la crisis. La jefa de la Confederación Nacional de Boduizantes Haitiano, KNBA, Evonie George Auguste, culpa de los reveses del país por mal gobierno de sus líderes durante siglos. Para ella, la renuncia de Jovnel Moïse no resolverá la situación de marchitamiento y decadencia que conoce Haití. Ella también fue la invitada de Pacific Maté. En otra noticia, el senador de Florida en los Estados Unidos de América, Marco Rubio, indicó que Haití representa una amenaza para la región debido a la persistencia de la crisis. Según el parlamentario, el estancamiento político en Haití debería generar serias preocupaciones sobre la estabilidad y el futuro de la democracia en el Caribe y América Latina. El republicano electo dijo que la administración de Estados Unidos apoya la voluntad del pueblo haitiano para una resolución pacífica de la crisis, según un tuit que ha publicado recientemente. En las internacionales de hoy, los manifestantes libaneses tardaron 13 días en derrocar a su gobierno. Sobre el terreno, la renuncia del primer ministro Hariri ha resultado en una clara relajación, con el aumento de los obstáculos que permiten la reanudación de la actividad después de una larga parálisis. A pesar de esto, se está abriendo una nueva era de incertidumbre política en el país. El presidente libanés ahora debe convocar consultas parlamentarias para nombrar un nuevo primer ministro. El parlamento está dominado por los partidos políticos que los manifestantes consideran responsables de todos los males del Líbano y, sin embargo, son ellos los que tendrán que elegir al futuro primer ministro. Y nada impide que Sahad Hariri sea nombrado nuevamente. La falta de pretendientes creíbles para su posición podría permitirle permanecer en el poder. Más cerca de casa, en Chile, Chile deja de organizar la Conferencia Mundial sobre el Clima, COP25, que se celebrará en diciembre, así como la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, debido a las protestas que sacuden al país, anunció el presidente Sebastián Piñera el miércoles. Durante más de una docena de días, el gobierno chileno está bajo presión y se enfrenta a un movimiento que no debilita, con las principales demandas, la lucha contra las desigualdades sociales. En Siria, no habrá traicionado por nada. El hombre que informó a los servicios de inteligencia estadounidense sobre Abu Bakr al-Baghadi, el difunto líder del Estado Islámico ubicado en el noroeste de Siria, sueña con la gran bonanza y le tocará. En su edición del miércoles 30 de octubre del 2019, The Washington Post declaró que el indicador que estaba bien ubicado en la organización del grupo terrorista debe recibir parte o incluso la recompensa prometida por los Estados Unidos por la cabeza de su antiguo enemigo número uno, con 25 millones de dólares. Los investigadores del periódico estadounidense son los primeros en revelar las indicaciones precisas que permitieron a los comandos de élite de la Fuerza Delta y el regimiento de guardabosques realizar una incursión la noche del sábado a domingo en la aldea. El funcionario de Daesh se encargó de encontrar lugares seguros donde Al-Baghadi pudiera esconderse en la región de Idlib. Señoras y señores, siempre un honor poder informarles. Nos vemos mañana si Dios quiere y recuerden que nos pueden seguir por YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, por gallotelepacific.com, por el canal Plus, canal 182, por el canal 54 en New TV y Tele IT y en las Bahamas, Nassau por Cable Bahamas, canal 384. Muy buenas noches.